En este vídeo explicaremos lo que quiere decir que una función es creciente y decreciente y que son los máximos y mínimos absolutos y relativos de una función o de una representación gráfica. Lo primero es lo decreciente y decreciente y es que una función es creciente cuando a medida que vamos aumentando los valores de la x, los de la y también aumentan. Aquí pasamos de menos 5 a menos 4 y vemos que la y también aumenta, por lo tanto esto sería creciente y decreciente cuando los valores de la y van disminuyendo a medida que avanzamos de izquierda a derecha. Y luego hay otro término que a veces se utiliza que es constante, que es cuando no varía, que es lo que tenemos aquí. A medida que avanzamos sigue siendo el valor de la y menos 2. Por lo tanto, determinaremos qué lados de la función son crecientes. Y si empezamos desde el principio de la función, que está aquí, en este punto, aquí a medida que avanzamos la función disminuye, por lo tanto esto sería decreciente desde el punto menos 8 hasta el menos 5. Fijaros que siempre tomamos como eje importante el de las x. La función, por lo tanto, es decreciente desde el punto menos 8 hasta el menos 5 y lo indicamos con intérvalos. Después, desde el menos 5, que está aquí abajo, vamos avanzando y la función sube hasta el menos 3, en este trozo de aquí, la función es creciente. De menos 5 a menos 3. Luego, desde el menos 3 hasta el menos 2, la función vuelve a ser decreciente porque disminuye. Por lo tanto, desde menos 3 hasta menos 2 luego desde el menos 2 hasta la x igual a 0 que es aquí, este tramo, la recta, se ha mantenido horizontal por lo tanto, decimos que es constante desde el menos 2 hasta el 0 porque es horizontal la línea desde menos 2 hasta 0 luego, desde la x si vamos avanzando si vamos avanzando la línea va subiendo hasta la x la x1 por lo tanto, desde la x1 por lo tanto, desde el 0 al 1 como sube es creciente y del 0 al 1 luego del 1 baja hacia abajo por lo tanto, decreciente hasta el 3 y del 1 al 3 y del 1 al 3 luego del 3 vuelve a subir hasta el 4 de manera que como sube es creciente y de 3 a 4 y desde el 4 hasta el 5 vuelve otra vez a bajar por lo tanto de 4 a 5 es decreciente de 4 a 5 y por último de 5 a 8 la línea va subiendo de manera que vuelve a ser creciente y de esta manera en función de si la gráfica disminuye o aumenta vemos si es creciente o decreciente